... Tiene con problemas físicos a Fernando Sauceo, a Diego de Jarano y a Pedro Azogui, que es el único que tiene tarjeta amarilla en el plantel Bolívar. No me gustó esta combinación de colores tampoco. Rara, rara. Es rara. ¡Nos vamos! Ahora se nos trae suerte. Si ganamos, no la cambiamos más hasta la final de la Copa Centenario. Salido de Hernández. Hernández retrocedió para Claudio Bravo a la mitad de la cancha. Pinilla. Este es Pinilla abierto por otro sector. Ojo que están dando los bolivianos. Primero Centeno. Ahora le entró con todo Saavedra, Yan. Y habrá tiro libre para Chile. El portero boliviano, acá está Alexis. Espera Hernández Vidal en el punto penal. Se mueven todos Alexis con efecto cabezazo de Pinilla. Ahora se escribe arco para Bolivia. Ya nos contará el dos robos en la programación de mañana. Mañana seguimos viajando. Estaremos en todas. Acá está Alexis. Pelota por aire. Está el primero. Venía Pinilla. Y Centeno se cruzó y mandó el tiro de esquina. Será córner para Chile desde el sector izquierdo. Amará tiro libre para el equipo chileno. 15 minutos del primer tiempo. Alexis. Pelota por aire. Puñetazo del portero. Arturo. ¡Oh! ¡Oh! Orellana otra vez al aire. Salida de Bolivia. ¡Qué manera de botinar gente Bolivia en el fondo! Pelota para Duke. Habrá réplica para el equipo boliviano. Acá está Duke. Juega en el cosmos de Estados Unidos. Van de brillar en algún minuto Pelé. Acá está el suizo. El suécto Schmidberg. Este es Ars. Hace tanto que nos vamos suécto. Schmidberg. Viene otra vez Bolivia. Salida de isla. Este es Schmidberg. Viene el capitán Ars Schmidberg. Schmidberg por otro sector. Espirame leal. Schmidberg le pegó con efecto peligroso. Llegó con peligro Bolivia. Y es el hombre que más maneja el balón en el conjunto. La ansiedad. Hay que ser más paciente. Dijo el niño Marano. Lo largo. Lo tradicional. Bueno, es la ansiedad. Ustedes gustidos. Siempre, siempre. Este es Hernández. Duke. Grita Piers y reclama. Tiene que haber una presunta falta. Permanente diálogo del argentino con el cuarto árbitro. Saavedra. Medel. Qué peligroso. Con lo justo. Y ganó Bravo. Que hubiera falta. Me da la sensación de Duke. Pelota al piso. Será tiro libre para Chile. Gonzalo Jara. Vamos Alexis. Acá está Alexis. Siempre Sánchez. Sánchez y la última línea. Espera. Pinilla. Pide en mano. Me quedaron dudas. Me quedó toda la sensación que Guino metió la mano. Se ríe Alexis. Para la polémica en 22 minutos de este primer tiempo. Aquí a dos metros parece Mar. Sin tener la repetición. Clarito. Se fue más atrás. Que arranca desde más al fondo. Pero ya está en mi criterio. Muy, muy al fondo. Salida de Juan Arce para el equipo boliviano. Espera Saavedra por el otro sector. Por dentro. Chachira Castro. Saavedra. Castro está... Ojo que está habilitado. Ojo que está habilitado. Castro por dentro. Viene Schmetberg. Vuelve todo Chile. El centro que viene. Ríbarangui se está confiando a Chile. Habrá tiro de esquina. Corner desde la derecha. Antes arriba. Medel. Acá estamos con la selección por el 13. Jara. Medel. Ruta larga para allá. Le va a entrar Pinilla. El que mejor sigue desde el fondo es Charles Aránguiz. Siempre Jara. Medel Leán. Le ganó a dos. Pincha Baranguiz. Medel. Vidal. Aránguiz. Siempre Aránguiz. Ahora explotando la diestra. A correr. Orellana. Se frenó Orellana. Ahí se engancha. Schmetberg queda sobre Bejarano. Isla. Ruta para Pinilla. No participa Alexis porque estaba retornando. Le pegó Hernández. En lo más cerca. En 36 minutos del primer tiempo llegó a Chile. La primera vez en tres minutos que hay un remate de media distancia en la selección chilena. Que le queda precisamente a Hernández que viene desde más atrás. Estaban metidos en el área. O al borde del área. Arturo Vidal con Charles Aránguiz. Pegado la línea. Está Jan. José Jor. Recibió de Jara siempre Jan. Aránguiz. Por dentro está Sánchez. El caracoleo de Charles. Siempre Aránguiz. Anexis. Charles. Centro. Rechazo de Septeno. Insistencia de Chile. Hernández. Isla. Viene Chile. Acá está Isla. Isla y el centro. Sale Vidal. Salió un portero. Le queda Vidal. Sánchez el primero. La sacaron de la línea. Cuando la pelota quemaba. Estuvo la apertura de Chile. Quedó lastimado. Centro le dio en el bajo vientre. El balón se salvó Bolivia. La más clara de Chile. En 39 minutos del primer tiempo. Una pelota aérea donde falla Lampe. Y que genera la recuperación de Alexis Sánchez. Es Centro el que se lanza en la línea. Un conjunto boliviano. Que seamos honestos. Está total y absolutamente metido al final. Hernández. Este Sánchez. Más como volante central. Hernández. La viene buscando Pinilla. La media vuelta de Pinilla. Pinilla por fuera. Pinilla, Pinilla, Pinilla. Pinilla al centro. La sacó este Lampe. Espira a centralizar. Espera Gary. Espira Medel. Se nos va el primer tiempo. Hernández. Isla. Se viene Isla. Aránguiz. Sánchez. Alexis. A ver si se mete Hernández. De buena pegada Hernández. Débil. Tímido. Feble. Bueno, Lampe. Qué cara. Por otro sector. Está Gary Medel. Alexis. Enganchado. Le robó la pelota al capitán Arce. Media vuelta de Charles. Impreciso. Hoy el príncipe. La viene buscando a Arturo Vidal. Está Pinilla. Centro. Para Vidal. Gol de Chile. Gol. De Chile. 48. 48. 48 segundos. Del segundo. Tiempo se abrieron las compuertas. Tocó Pinilla. La buscó Sánchez y Arturo. El rey. Que roncó. Se una posterior boliviana. Para hacer pararse las 25.000 personas. Dos acá en Boston. Chile 1. Bolivia 0. Anotó Vidal cuando el partido es muy joven. Todo el mérito para el equipo chileno que presiona la salida de Bolivia. Que logra quitar el balón a través de Alexis Sánchez. Que la juega para Pinilla. Y este en un centro muy lleno de intención para Arturo Vidal. Que sencillamente desequilibra ante una retaguardia. Que no alcanzó a rearmarse. A rehacerse. Ya lo decíamos en el primer periodo. La mejor receta. El mejor antídoto contra este tipo de esquemas. Es marcar un gol luego. Y ya lo consiguió Chile. ¡Uh! ¡Me ve! Espera el rey Arturo por dentro. Está Nangui. Le va cayendo Centeno en la marca. Colaboración de Sánchez. Toma la diagonal. Alexis Sánchez para Orellana. Orellana. ¡Pinilla! Era golazo de chilena. La especialidad de la casa. Pinilla cerca la miró. Lompe con cara de preocupación. Por Dios que le sale fácil la chilena a Pinilla. Lo ha demostrado un montón de oportunidades. Esa es un jugada. América Centenario por el 13. El canal de la roja. Salida de Gary al Pitbull Medel. Vidal aguanta bien Arturo. Para este otro lado Alexis. El arranque de gol de Chile. Bien Alexis. Pueden caer más. Bonita pasada de Jan. Centro para Orellana. Y ya lo dijimos en la primera fracción. Está jugando bien bien pegadito a los defensas centrales. Más que un 6. Está bien pegado a los centrales. No comenta Chapacase por el 13. Cuando mira Alexis. Sí, Pinilla Alexis. Alexis cayó. Y es penal, ¿no? No cobró penal el árbitro. Fernando Hernández. ¿Y qué cobró? Esa Alexis la vemos. A mí también me apareció en la primera. Fíjate. Es muy buena la jugada. A mí me quedó en la sensación de que lo tocan abajo. Pero el libre perdió. Hasta que al final, finalmente tenían que jugar la rosa de piso. Ojo que viene Campos. Acá está Yasmany. Le ganó. ¡No! No fue falta. Barangui. Sabará tiro libre para Bolivia. El partido de Estados Unidos-Faraguay lo dirige Bajoñán. Perna Chirena. Tira hacia el palo de la mano izquierda Sánchez. Señor Smithberg por fuera. Acá está Yasmany. Le va a entrar Yasmany. Y qué golazo de Campos. Arriba. Lo empata Bolivia. Lo empató Bolivia. Y una falta inventada del árbitro. Y dónde la colocó. Llevaba 30 segundos en cancha. Campos lo empató para Bolivia. Cuando juega en la pase, Yasmany Campos es el que habitualmente prueba desde fuera del área. El que está ensayando con remate de distancia. Esta vez, la pone ahí arriba. Nada de buscarla, él busca el ángulo. No más. Y nos va a quedar otra vez la sensación. El debate. Si estuvo acertado o no estuvo acertado Bravo. Se abrazan todos. Lo gritaron con el alma esa pelota en el ángulo. Está con vida todavía Bolivia. No duele decirlo, pero cómo baja y qué comba agarra esa pelota de Campos. Mira Sánchez. Vargas. Gol de todo Bolivia. Vargas. En el centro. Arriba Vidal. Se le perdió la pelota a Vidal y ganó. Y ganó un lampe. Lo ha lastimado Vargas. A la operación de Aránguiz. Lo va buscando Bejarano. Por dentro está el Tuco Hernández. Con paciencia Chile. Quiere abrir la cancha. Este es Alexi. Cuando están los 11 bolivianos en terreno propio. Y al... Cobró falta. Cuando la pelota estaba por acá el boliviano. Ojo que está amonestado a Guino. Le entró fuerte a Sánchez. Cobró la falta al estadounidense. Y habrá tiro libre para Chile. Acá está Alexi. ¡Sánchez! El portero. Se encontró con la pelota y se lo perdió Puch. Y le dio débil. Y Lampe se quedó milagrosamente con el balón. Era gol de Puch. Tras el rebote del Lampe. Y no le dio bien. Esa tajada de partido del Lampe. Abajo. Le da a Alexi. Es muy difícil para el portero. Que tiene que ir detrás de su barrera. Da rebote. Y es ahí donde... Para los campos. Otra vez va a presionar Puch. La media vuelta de Bejarano. Lo obliga el error Puch. Isla. Isla. El centro. Viene Sánchez Vidal. Se salvó Bolivia. Llevará tiro de esquina. Está muchachos. Está muchachos calentito. El toque Hernández. Conseguro. Pero falta Alexi. Queda sin sanción y viene Jara. Le va a pegar Jara. Pero por Dios. Desviado. Fútbol para Chile desde el fondo. Un flojo primer lapso. Bolivia se encontró con ese milagro de campos. Que la colocó arriba. Acá está Alexi. Sánchez. Había mucha distancia. La quiso colocar y ganó. Lampe. Cuánto amor en estos hinchas. Cuánto cariño. ¿Y cómo está en el quiso? ¿El Gutiérrez? Gutiérrez, sí. Se queja de un golpe de Gary Medel. Es para ganar tiempo, ¿no? No. La adición acá está ya. Pelota por aire. Pero hemos ganado una por aire. Puch. Consejur. Otra para Puch. Se multiplican los bolivianos ahí. Es muy difícil entrar con un centro como el que dirió Puch ahora. Orantamiento de Jara. Medel. Sube por el otro sector. Fuen salida. Sánchez. Con salida. Otra para Alexi. Le va a quedar a Vargas. Un rebote Sánchez. La sacaron de la línea. Cuando insiste Puch. Se le perdió la pelota a Puch. Rando desde el fondo Gutiérrez. Con el partido. Es Bejarano. El que está en el piso. Y se va a quedar en el piso un buen rato. Estuvo ahí. Como ha estado en tres o cuatro opciones en este segundo tiempo. Ninguna con mucha claridad. Llega Vargas muy exigido sobre el portero. Y vuelve de Sánchez. Aráñez. Hernández. El pitbull. Vidal. No. Pelota para Vargas. No. Peligroso. El boliviano va a estar tres minutos en el piso. Se trata de Guino. La desesperación de los bolivianos por pedir asistencia indica que puede haber algo. Vamos. No, salió Guino con una cara, con una boca de dolor. Y uno decía. Y uno decía. No, de aquí al hospital, a la clínica. Y entre la calle. Estaba haciendo tiempo. Que hubo golpes, sí. Pero el resto era teatro. Acá está Medel. Jara. Maránguiz. Jara. Bosse Yuro. Jara. Va a meter largo Jara. Llovido. Arriba. Otra vez viene Chile con Alexi. Suéltala al centro. Pide mano. Era mano. Era mano. Y hay penal. Hay penal para Chile. Cuando ya no quedaba nada. Cuando nos moríamos. De angustia. Lo cobró el juez asistente. Y me parece que hubo mano. De Gutiérrez. En el último suspiro. En el último párrafo. Cuando Romola y penal para Chile. Y hay agresiones en el banco chileno. Se van todos los bolivianos. Sobre el banco de Pisi. Que está tratando de alejar a los jugadores. Esto es lo que está mostrando la señal en este instante. Es el Manuel Suárez. Del asistente de Pisi. Se fueron todos a reclamar sobre el cuarto juez. Y luego se fueron encima de los jugadores. Pisi enfurecido. Le dice a los jugadores suplentes que no se metan en la trifulca. Y los está separando en la cancha. Mientras tanto. La mano existe. Es interpretación del árbitro. Yo no la habría cobrado. Pero la cobró. Yo no la habría cobrado. Bajo ninguna circunstancia. Pero el árbitro la cobró. El cara a cara con Lampe. Puede ser el punto de inflexión de Chile en la Copa América Centenario. Aquí está Arturo. ¡Vamos Arturo! ¡Vidal! ¡Gol chileno! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol chileno! Para que celebren los 25.000 que se vinieron hace mucho tiempo en busca del sueño americano. Para que celebren en Chile este triunfo para ustedes a miles de kilómetros. Es para ti que vuelves a enamorarte de La Roja como la primera vez. A ti que recuperan la infancia. A ti que vuelves a sufrir. A ti que amas. A ti que peleas. Y que te reconcilias con este equipo. Vidal cuando no quedaba nada. Era el último suspiro del partido. ¿Cuánto nos hicieron sufrir? Vidal. Chile 2. Bolivia 1. Puede venir otro campeonato para La Roja en los Estados Unidos. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué manera de sufrir! Vamos a seguir sufriendo porque viene Campos. Y nos salvamos. ¡Dios mío! Es para olvidar este partido. Vamos a sacar conclusiones porque lo tuvo Ramallo. 2 a 1. Gana Chile. Bota para aire. Schmetberg. Medel. Acá está Bravo. ¡Y nada más! Partido terminado. Lo ganó con el corazón en la mano Chile. 2 a 1 Bolivia. En un partido infartante acá en Boston.